Sí señor, muy buenos días para todos. Igual muchas gracias por hacerme partícipe de sus medios de comunicación. Igual pues precisamente estamos saliendo aquí del despacho de la Secretaría de Gobierno, precisamente hablando de unos temas de seguridad muy importantes para Facatativá. Muy seguramente en las próximas horas vamos a hacer ya una reunión más interinstitucional para generar algunas estrategias, algunas medidas acerca de las problemáticas que se siguen desarrollando en el municipio. Que no son nuevas, pero que de todos modos se siguen presentando y que hay que ponerles atención. Apenas estoy llegando, unas vacaciones, pero igual el compromiso de la policía ha sido y seguirá siendo el mismo. Todos con el compromiso de la comunidad y para la solución de muchos problemas. Bueno, estuvimos en esa reunión, algunos comerciantes, personas inquietas por el tema de la problemática de la carrera segunda. ¿Qué le podemos decir a la comunidad de Facatativá que se va a hacer desde la Policía Nacional? Nosotros vamos a adelantar todo lo que la ley nos ha otorgado, las herramientas que tenemos en cuanto al Código Nacional de Policía. Igual, misionalmente, desde la Constitución, las requisas, la solicitud de antecedentes. Entonces, por ende, pues, me adelanto para que las personas no se molesten si de pronto las policías van a estar solicitándole su documento, la requisa respectiva, porque es para la seguridad de todos los habitantes de Facatativá.